Música Música Nuestro trabajo se titula Últimos hallazgos arqueológicos en Catemaco, Veracruz Quizás algunos de ustedes ya tienen información sobre los trabajos de supervisión que llevamos a cabo en la ciudad de Catemaco que presentamos en un coloquio anterior básicamente fue la comparación del sistema de arquitectura de tierra en la época prehispánica en el centro de Veracruz, pues en aquella ocasión habíamos encontrado los restos de un portal del portal de una residencia que había sido abandonada a causa de una actividad volcánica También es probable que recuerden lo que sucedió recientemente a varias comunidades asentadas cerca del Volcán del Fuego en Guatemala cuando hizo erupción hace algunos meses las imágenes que recibimos a través de los medios electrónicos fueron impactantes personas que huían del desastre cubiertos de ceniza y poblados que fueron sepultados por este evento con los avances que ha tenido la la vulcanología se ha podido explicar con más detalle este fenómeno en particular el cual ha destruido más propiedades públicas o privadas que cualquier otro proceso volcánico y también ha sido la causa de la pérdida de miles de vidas humanas Debajo de la ciudad de Catemaco en Veracruz a principios de la era cristiana hace aproximadamente mil novecientos cuarenta años sucedió un evento similar a los recientes acontecimientos de Guatemala en esa época hallamos aproximadamente de tres a cinco metros de profundidad una comunidad que había quedado sepultada la cual ocupaba una extensión considerable y ochocientos años después esa superficie volvió a ser habitada aunque no encontramos evidencias sobre el contacto con la presencia española después del siglo dieciséis y tenemos el registro de algunos materiales que quizás correspondan al siglo dieciocho y diecinueve así como de los años cuarenta y sesenta del siglo pasado hasta la actualidad consideramos que previo a la actividad volcánica la laguna de Catemaco elevó su nivel inundando a la comunidad así lo indican los restos de caracoles endémicos de esta región que se conocen como tegogolos y que los hallamos dependiendo de la topografía del antiguo terreno en el arranque o en la parte superior de algunas edificaciones en ese momento quizás los pobladores ya comenzaban a abandonar el sitio el piso antiguo además fue arrastrado por la laguna en su descenso dejando únicamente una superficie arcillosa aún desconocemos a ciencia cierta cual de los volcanes la que viene situados en la vecindad del antiguo poblado causó la catástrofe algunos volcanólogos piensan que fue la que sigue que fue el Nxtamaltipec todos estos son conos volcánicos este es el muy famoso que se llama Monoblanco y aquí está ahora la ciudad de Catemaco y ahí es en donde encontramos nosotros las evidencias de la erupción ahora sabemos gracias al reporte que nos entregaron François Yendro y Pierre Masson del Museo de Historia de París que primero hubo un bombardeo de proyectiles de tipo bomba volcánica el bombardeo cubrió una capa de la pili negra la que sigue por favor de cerca de 80 centímetros de espesor luego el hundimiento de uno de los lados del volcán produjo un enorme flujo de lodo de tipo laja cargado de productos piroclásicos que se conocen en la región como laja que hay aquí está la ocupación que quedó cubierta y este es el laja este derrame debió ser muy fluido porque no desplazó la capa que aún se consolidaba aún no se consolidaba de la pili que es la primera de ceniza que cubrió la ocupación prehispánica finalmente una capa de la pili gris cubrió el ájar y después de que se regeneró el solo fuértil 800 años más tarde otros pobladores regresaron a ocupar el lugar hasta que se iniciaron las obras para renovar el viejo sistema de drenaje de la ciudad de Catemaco solo se conocía una parte del asentamiento en donde está la colonia El Mirador en el extremo oeste ya que hace algunos años la que sigue por favor se hizo una inspección debido a la denuncia del hallazgo de una estructura escalonada la huella que quedó de un cuarto la que sigue con paredes de barro quemadas por incendio y también un horno construido con piedras recubiertas con arcilla aunque era evidente que todavía ha sido cubierto por actividad volcánica no habíamos considerado su alcance e importancia así como la dimensión de los daños que causó este evento gracias a la colaboración entre las autoridades del municipio de Catemaco la dirección de obras del gobierno del estado la universidad veracruzana y el centro INA ahora tenemos un acercamiento más preciso de la probable extensión de la comunidad prehispánica así como el registro del tipo de materiales que utilizaban para la construcción de sus casas habitación o edificaciones cívico-religiosas sus enseres domésticos y algunas evidencias de ofrendas que dejaron seguramente con la intención de pedir que el volcán cesara su actividad encontramos que aprovechaban la piedra volcánica de la región en bloques de basalto a olivino sin carear acomodadas en forma de trapezoidal que es la anterior para lograr la anterior por favor no anterior esa este es el corte de la de la de la pared que ahorita vamos a ver la que sigue por favor para lograr un mayor equilibrio y firmeza en la construcción de muros de contención con dirección este-oeste quizás para el control de inundaciones decrecientes del lago catemaco a la población quizás utilizados no sólo para prevenir inundaciones a sus casas sino para evitar la pérdida de sus huertas la piedra también se usó en construcciones en las paredes de las casas de élite que tenían un revestimiento la que sigue por favor de arcilla bien alisada y en ocasiones se le aplicaba una capa de pintura roja como la que hallamos en un portal o corredor de planta rectangular la que sigue por favor con acceso al este las paredes se colapsaron la que sigue por favor en el interior por el peso de la ceniza esta edificación había sido circundada por una pequeña banqueta de 40 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto ahí está el resto de la vivienda quedó debajo de las casas modernas de catemaco por lo que no fue posible hacer una reconstrucción de su totalidad este mismo sistema se usó en las estructuras cívico-religiosas como las que hallamos al norte de la residencia en un patio anexo con el exterior de piedras acomodadas sin carear la superficie se cubrió también con tierra apersonada tenía forma rectangular aquí quedaron algunas estas son las bombas quedaron algunas de las bombas sobre los edificios al noreste de esta unidad se localizó otro conjunto residencial en donde había paredes colapsadas esta es una pared no la que viene es que eres tú ah yo soy la que estoy moviendo ah que interesante aquí está la pared que se colapsó aquí es el corto aquí es en donde se cortó la pared aquí abajo tiene ceniza arriba es la que la colapsó a la pared a la pared y la que sigue por favor ya me perdí 25 ajá asociada edificaciones cívico-religiosas aquí al lado hay una casi llega ella a golpear una edificación aquí se ve el quiebre de la de la pared por el peso por el peso de la ceniza también hallamos muros de tierra como la estructura que identificamos con el número 12 y los restos de una casa de bajareque con techo de palma la que sigue no es esa esa es la de la tierra y los restos de una casa de bajareca la que viene por favor encontramos la huella de de los postes y como el barro ocupó el espacio del carrizo con techo de palma similar a las que todavía se usan en algunas congregaciones esto nosotros pensamos que es la palma que que cayó entre los andadores además había un conjunto de huertos orientados norte-sur por la identificación de flancos de los camellones que conocemos como surcos de milpa aquí la superficie también estaba erosionada cuando hacíamos un recorrido por el sur del estado en compañía del doctor Ito Novoyuke se estaba ejecutando la ampliación de la carretera 180 en el tramo San Andrés Catemaco y por fortuna observamos en un perfil surcos de cultivos prehispánicos cubiertos también por ceniza volcánica o la pil en esta ocasión el doctor Novoyuke se sorprendió porque eran muy similares a los localizados por él en la República del Salvador en el sitio La Joya del Cerem Santley y Nelson también reportan un hallazgo similar en Matacapan El campo de cultivo se orientó norte-sur y visto el perfil ocupa una extensión de 90 metros con un ligero desnivel al oeste y en su extremo este había un canal hecho de barro con las paredes interiores alisadas de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de profundidad nosotros proponemos la hipótesis de que este canal debió de conducir y distribuir agua para riego por gravedad aunque no encontramos material cerámico entre los surcos consideramos que quizás son contemporáneos a los a los que encontramos en el centro de Catemaco a juzgar por las características de la ceniza en su tamaño color consistencia y textura cuando se hizo el registro de campo invitamos al ingeniero agrónomo Ángel Ortiz para que nos diera su opinión sobre este importante y poco frecuente hallazgo en esta ocasión nos externó dudas sobre su antigüedad pues argumentó que los surcos de cultivo generalmente se asocian al uso del arado y la yunta sin embargo cuando estábamos trabajando se nos acercó un campesino para preguntarnos qué hacíamos y le explicamos que excavando lo que suponíamos eran los restos de surcos de cultivo se quedó pensando y nos pidió permiso para bajar a la excavación y medir el ancho que había entre cada surco y sorprendido nos comentó que era la misma distancia de seis palmas que utilizaba en su siembra de camote esto disipó la duda de los agrónomos esperamos que nuestra propuesta sea corroborada por el agrónomo Ortiz investigador de la universidad veracruzana que hizo la toma de muestras para identificar el polen de las plantas que se cultivaron como se mencionó al principio aproximadamente 900 años después de la catástrofe volcánica nuevamente la parte norte del lago de Catemaco se volvió a poblar en esta ocasión encontramos muros orientados este oeste siguiendo la pendiente del terreno con el propósito de contener la ceniza que se precipitaba del norte en la falda del cerro Monte Blanco Monte Mono Blanco es Mono Blanco que se conoce actualmente por la peregrinación que hacen los curanderos o brujos cada primer viernes del mes de marzo se los recomiendo es interesante este evento también fue importante el hallazgo de varios entierros humanos asociados a un muro como el de un adulto en muy mal estado de conservación ya voy a terminar un adulto con mutilación dental aquí se ve la mutilación tenía sus vasijas también un niño con dos cajetes y una olla pequeña los restos posiblemente de un perro acompañando con un cajete este perro es importante en la mitología mesoamericana porque para llegar al inframundo para llegar al lugar de Mitlantekutli del dios de la muerte tenían que cruzar un río caudaloso acompañados de un perro y esto pues confirma lo que nos dejaron las crónicas sin lugar a duda el antiguo poblado que fue cubierto por actividad volcánica fue uno de los sitios más importantes en la región de los Tuxtlas fue una ciudad planificada con un sistema de cultivo intensivo que aprovechó de manera eficiente los recursos naturales que le rodeaban la riqueza de la biodiversidad de la región propició que nuevamente fuera poblado el lugar casi ininterrumpidamente hasta el día de hoy que no deja de sorprendernos por su historia el trabajo de campo no hubiera sido posible sin el apoyo de los amigos contratados para llevar a cabo la obra anterior de saneamiento en Catemaco ellos fueron una sorprendente ayuda de igual modo el apoyo incondicional de Flip Arnold que la verdad fue admirable su apoyo así como con los compañeros del centro INA Veracruz ¿ya que viene? ¿ya que viene? ¿ya que viene? ¿ya? ¿sí? ¿ya que viene? y muchas gracias Tabasco cambia contigo ¿no? ¿sí? ¿no? Gracias.